Mi obra, digamos, partió, digamos, de algo que fuera natural a lo urbano, digamos. Entonces, pensando en esta idea de lo urbano, empecé a buscar materiales que se reflejaran claramente en eso, y que fuera posible trabajarlo con un mínimo de herramientas. Y esa idea que también se pudiera transportar, digamos, que uno lo podía doblar y se subiera al colectivo de lo cotidiano, se subiera al colectivo y eso después se pudiera montar en un espacio de galería o cultural. Y bueno, a partir de eso hago unas obras que las expongo en un espacio de galería, que es un hombre sentado viendo un televisor, y después esas obras agarraba, yo las desarmaba y las volvía a tirar de vuelta a la cara. Y entonces, como esta idea de los espacios de galería, estaba como algo más al ir a la calle, y que en realidad era el lugar natural de esas obras, con otro amigo que es Andrés Valores, se nos ocurrió hacer una obra gigantesca. Y después, bueno, se interrelacionó con distintas empresas como es Cartocor, de Arco, que bueno, nos invitan a conocer la fábrica. Y bueno, ahí ellos nos facilitaron más o menos unos 500 cajas y serían como unos 500 kilos más o menos de carto. Yo pensé para este proyecto específico de Artevada en construir, o sea, agregar una pieza, como si fuera un grabado, y matrizarla, hacer una matriz y hacer una tirada, como si fuera un grabado, de 50 piezas, y dividir el precio entre todas esas piezas. Yo tomé de estas piezas que tienen texturas orientales, que era el material que yo juntaba, lo que hice pasar a un material que pudiera controlar. Esto es como si fuera un grabado, la idea es un grabado escultórico. Esto se ve como una matriz de una pieza, y no, y bueno, si uno lo dobla como si fuera una cajita. Bueno, a este lo hice con un papel muy blandito, entonces... Se ve como una pieza como esta, ¿no? Esta es la idea de llegar. Este sería el cuerpo. Como esta pieza en bruto, digamos como bestial, va a ser algo más refinado. Ahora, vamos a la pieza que nos llames y listo. Vamos a la pieza de las piezas. Vamos a la pieza sincronización. Vamos a la pieza de la pieza en bruto, donde estaba el material que se lo supiste. ¡Atención ok! En la pieza de la pieza y todo esa pieza que está preparada. Vamos a la pieza de la pieza. Nosotros está bien, no vamos a la pieza de la pieza. Vamos a la pieza que se olvida. Vamos a ir a la pieza de la pieza. Eso es un aplica. No vamos a la pieza que se va a suerte en bruto. Gracias por ver el video.